Amigos de República de Lectores, como cada semana, es enorme gusto saludarlos en esta sección en la que cada semana nos dedicamos a explorar la obra, la personalidad de un autor distinto. En esta ocasión, tengo que informarles que el próximo miércoles, el 27 de enero, estaremos conmemorando el natalicio de alguien que en vida llevó el nombre original de Charles Ludwig Dugtson. Mejor conocido para la historia de la literatura en pleno como Lewis Carroll, el autor ni más ni menos que de una de las joyas más representativas de la literatura imaginativa y creativa del mundo. Les estoy hablando ni más ni menos que de Alicia en el País de las Maravillas, libro que como integrante de nuestra colección Leyendo a la Orilla del Viento, ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica a lo largo de los años en sucesivas ediciones de muchos tamaños, una de las cuales les estoy mostrando aquí. Fue escrito en 1862 durante un paseo que en compañía de amigos y otros pequeñitos tuvo oportunidad de llevar a cabo Lewis Carroll, que de alguna manera ya había desarrollado durante muchos años de su vida una natural inclinación a la percepción imaginativa del mundo y su traducción. Lewis Carroll en realidad estaba buscando desde hace mucho tiempo un texto central que dirigiéndose al público infantil le permitiera con sus ventas construirse una vida tranquila que con base en estas regalías pudiera desarrollarse, lo consiguió y no sólo con Alicia en el País de las Maravillas, posterior a su publicación también saldría Alicia a través del espejo y Alicia y lo que vio ahí. Por cierto que próximamente Alicia a través del espejo será publicada por el Fondo de Cultura Económica, que estén muy pendientes, pero para pronto disfruten siempre lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Este libro ilustrado por Rebeca Dotremea que, digo, caray, sería mucho lugar común mencionarles que se trata de una de las más bellas ediciones que se hayan hecho jamás de Alicia en el País de las Maravillas en nuestro país. Ahí queda. Mucho se habló en su momento de que Lewis Carroll era aficionado a las drogas psicotrópicas, particularmente al laudano. Muchos historiadores, biógrafos del autor han dicho, no, eso no es cierto. Pero cuando uno mira las ilustraciones, la historia, esto de que Alicia se hacía chiquita, grandota, los personajes que aparecen, por cierto, el gato Chishire, que se llama como la localidad inglesa en la que nació Lewis Carroll, en fin, dice, no será cierto entonces que al final, al fondo de la personalidad de Lewis Carroll, también se encontraba la personalidad de un hombre al que le gustaba muchísimo experimentar con psicotrópicos. Quedará siempre la duda, pero sobre todo lo que queda para la historia es Alicia en el País de las Maravillas y la figura imaginativa, bárbara, creativa, única, autoral del grande Lewis Carroll, al que el día de hoy hemos recordado en esta sección de República de León.